¿Para qué me quieres culpar si fueras para mí como aguapa el segundo? ¿Acaso no recuerdas ya que me sentí morir sin la miel de tu mente? Pero una vez te vi para ti no lo pude evitar, me quedé en el intento Dejaste de regalarle y en él no quedan ya sino pezados muertos ¿Y entonces para qué decir que no te amabas si no es cierto? ¿Y entonces para qué decir que no te amabas si no es cierto? Decir que no te amabas sería negar mis canciones Que Freddy Molina nunca le gastó a su tierra Que la cumbia y el porro no son el sentir más noble De todos los troveros de la región sabanera Dime por qué contigo todo un mundo de ilusiones Hasta sentí llevarte como la sangre en mi vena Pero un día te marchaste de mi tierra Sin decirme el porqué ni para dónde Pero un día te marchaste de mi tierra Sin decirme el porqué ni para dónde Y sé con el alma, quién sabes que amarte más no pude Volaste por rumbo hacia la nube, más alta ya no pude alcanzarte Hoy cuando de la nube te bajaste demasiado tarde De vaina, pues ya no queda nada De aquel amor tan grande Pues ya no queda nada De aquel amor tan grande Quien pudo amar lo más que Dios Si fue quien nos creó Un día su semejanza El mismo que la cruz murió Por nuestra salvación Uno como si nada De igual manera sufrí yo La ausencia de tu amor Mientras tanto volabas Sin importarte mi dolor Ahí estuvo tu error ¿Y entonces qué reclamas? Que hoy vienes buscando perdón Porque un viento quebró tus alas Que hoy vienes buscando perdón Porque un viento quebró tus alas Yo puedo perdonarte si es que estás arrepentida Pero volver contigo no lo puedo hacer en mis sueños Recuerda que te di la mejor parte de mi vida Buscando ser feliz pero fallé en mi noble empeño Porque mi sentimiento lo dejaste por el suelo Como algo que no sirve que en cualquier parte se tira Y si en algo te sirve de consuelo Le pediré a mi Dios que te bendiga Y si en algo te sirve de consuelo Le pediré a mi Dios que te bendiga Te pise con el alma Bien sabes que amarte mal no pude Volarte con rumbo hacia la nube Más alta ya no podía cansarte Un cuento de la nube Que bajaste demasiado tarde Que vaina Pues ya no queda nada De aquel amor tan grande Pues ya no queda nada De aquel amor tan grande Pues ya no queda nada De aquel amor tan grande Pues ya no queda nada De aquel amor tan grande Música